¡Susur! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pena con Doña Leti! ¡Por Dios! ¡Cuándo me iré a quitar yo esa raya de Rómulo! ¡Knock! ¡Knock, knock! ¡Se puede! ¡Sí, susur! ¡Susur! ¡Ay, mijo! ¡Menos mal que tú eres como los minotauros! ¡Mitad hombre y mitad...! ¡Susur! ¡Susur! Bueno, cualquier cosa menos toro. ¡Ay, amiga! Pero a mí lo que me encanta es un toro. ¿Ah? De carne y hueso. Bueno, más carne que hueso. Eso sí, no fofa, sino... ¡Musculosa! ¡Chica! Bueno, está bien. Ya, yo no vine a hablar de eso. Te vine a decir de que, chica, amiga, yo dejé el candelero prendido allá abajo. ¡Ay, Susur! De verdad, qué pena con todos ustedes. No sé, pero no importa que ese candelero se va a pagar cuando yo me vaya ya mismo para casa de mi hermana. ¿Casa de tu hermana? Ajá. ¿Duse María? ¡No, hombre, chica! Yo pensé que tú te ibas a ir a casa de mi adorado Tormento, porque según tu última puntada, tú dijiste que el papá del niño era mi Rómulo, mi capitán. Aunque esa es una cosita que tú y yo tenemos que hablar. ¿Mm? ¡Mala amiga! Pues tú me dijiste en este mismo cuarto que el papá del niño era nada más y nada menos que Alcide Jurquiaga, chica. Eh, bueno... Bueno, sí, sí, yo te lo dije. Yo te lo dije, Susu, pero solamente fue para despistarte, ¿ves? Porque, bueno, no quería herirte, como tú estás enamorada de Rómulo, ¿ves? Amiga, chica, yo de verdad no sé así creerte. Porque tú ves a mi capitán con otra mirada que no es la misma con que ve a Alcide Jurquiaga. Amiga. Y yo conozco muy bien esos ojitos, ¿oíste? Yo conozco muy bien esa mirada, boba, a la amiga. Pero bueno, está bien, se acabó. No eran mis planes, pero yo me voy, contigo. Me voy contigo. Vamos las maletas aquí. ¿Verdad? Y hacemos como, como, como Boclack guía. ¿Verdad? Ay, chico, tú nos cierras. Al infinito y más allá. Suca, suca, suca. Amame. Vamos a volverlo a hacer. ¿De verdad? Sí, pero, pero esta vez más fuerte. Más. Más. ¿Sí? Sí, por favor. ¡A la taco! ¡A la taco! ¡A la llave, mi señor! ¡A la taco! La llave está pegada. ¡Qué suerte la mía, bro! ¡A la llave está pegada! ¿O será la suerte de Rubén? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No manejes este bicho. No manejes este bicho. Ay, Rosarataco, yo quería movimiento, pero no pa' tanto. ¡Chu! Ok, 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 ok. Ya yo me voy, ya yo me voy. ¿Sabe qué, señora? Con razón Anabella se fue de su casa, porque usted es como de piedra, ¿sabe? Yo. Vente, Susu. Yo. Yo también me voy, Dulce María. Contigo, patria o muerte. Y yo. Y yo, porque ya, yo no voy a aguantar más sus necedades. Parece que no tiene sangre en las venas. Dulce, Susu, no están solos. Usted sepa solos. Lo que le hace a uno, nos lo hace a todos. Sí. Además, la ley protege a una mujer embarazada. Pero en estos casos, los amigos somos más útiles. Y más rápidos también que un código civil. Así que... Cómo no. Nos vamos contigo, Dulce María. Cómo no. Cómo no. Ven. Ven. Chao, doña Lenta. Adiós. Allá voy, mi gordita. Usted tiene que saber que mi mamá no es mi mamá, sino mi mamá divina. Y mi papá no es el chupacabra, sino el chumagre. ¿Cómo? No es la cosa. No, no, no. Trata con nosotros. Tenemos que aparecer locos. Por favor. No, 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 no. Pero... Pero por un momento iba a decir que Rubén... Yo debí llamarme Rubén Alegría, ¿verdad, mi padre? Sí, ¿verdad? Yo debí llamarme Rubén Alegría, padre. Chacha. Chacha. Yo no estoy aquí. Yo soy un sueño. Yo no soy real. ¡No me estás viendo! Yo... Bueno, yo... Estaba comprando pan. ¿Qué ha sido ustedes aquí? Ay, muchachos. ¿Cómo tú? Le voy a explicar a Reina Patricia que me voy a quedar con ustedes aquí. Más o menos. ¿Cómo le voy a explicar? Mira, Dulce María. La ley te ampara por tu embarazo. Y si tu hermana te llega a tocar, es que no solo la demandamos, sino que le quitamos este apartamento. ¿Oíste? Claro. Bueno, pero tranquila. Yo... Yo no sé si cabemos todos aquí. Pero si no le dices a Bartolo que se vaya, ya está. No hay problema. ¿Y por qué yo? No, tú ocupas más el paso que yo aquí, finita. No... Vete tú. Ya va. Tú me estás queriendo decir que yo soy gorda, pedazos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Ya, ya, ya. Bartolo nos cargó las maletas. ¡Que se vaya, Susu! ¡Mira! ¡Peluquera! ¡Tú sabes cómo es la cosa! ¡Me has recordado! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Se va a arreglar! ¡Ah! ¡Mate! ¡Ah! ¡Susu! ¡Dos de María! ¿Qué... ¿Qué hace este zoológico metido aquí en mi casa? ¡Mate! 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 Bueno, pero que creo que tú tienes que calmarte un poco, bro. Yo te veo muy alterado, pana. No, no, no. Vale, bueno. Pero ¿cómo no vas a estar alterado si... 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 Estoy bien nervioso. Porque cuando vi a Chachá, me asusté, pana. Y... Y además... Casi los mato con este bendito autobús, pana. Con esa jamaquedera para acá. Y con esos frenos para ir para acá. Porque es que no tengo las dimensiones de este bicho, pana. ... ¿Ustedes qué hacen así vestidos, chavo? Y tú sin camisa, con una sábana. Chavo, esa camisa no es tuya y ya, ya, ¿qué pasa, Juana? Lindo, pues, este... Bueno, gallina, Nacho, nosotros... Ya, 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 o sea, que ustedes lo que quieren decir es que... Ustedes están en tuntún, mira cómo se baila, o sea, sugar, sugar, o honey, honey. Bueno, no, inclusive. Lindo. Ay, este morosita loco, pa. Entonces, pelliquito para mí y felicidad para ustedes, pa. Mira, gallina, Nacho, ¿qué fue toda esa letra que tú te tiraste ahorita de que... de que tú y Rubén, que no son los hijos, que los padres que no son? Que bienvenido no es el papá de Rubén. ¿Qué es eso? ¿Eso cómo es? Pero, saca, taco, pa, que no me preguntes eso ahora, bro. O sea, ¿ustedes me pueden dar un abrazo? Ah, yo quiero a mi mamá. Yo quiero a mi mamá. Mira, disculpe el abuso, pero nada más nos vamos a quedar una nochecita, ¿oíste? Dios mío, de mi vida, ¿qué hacen estas plumas aquí? Esta carpa de circo finita, ¿ah? Son tuyas, ¿verdad? No, no, ¿qué tú me quieres decir por qué tanta cosa como si se estuvieran mudando a la luna? ¿De dónde pongo mis libros? No veo ninguna biblioteca. Ay, bueno, mira, ponlos en el baño, sí, los leemos todos. Ay, se me quedó el champú. Ay, pero... Y ni loca usa el de este, que se está quedando calvo. ¡Dios! Dios. ¿Se pueden callar, por favor? Que me están haciendo pasar pena, me van a volver loca. ¡Cállese! Pero en esta nevera no hay ni siquiera un poquitico de mortadele. Yo tengo un hombre concha de cerveza y agua nada más. ¡Cállese a dónde está, ¿dónde? Toto, si no lo sabes tú, que eres su esposo, tú me dirás, mi amor. ¡Cerro! Pero esto en vez de una pensión, más bien parece un convento. Mira, mira, mira. Bueno, es un burde raro, ¿viste, Sarataco? Porque aquí siempre la gente está pendiente, alegre, con una alegría de vivir, con una jugada, con uno se... Sí, señor, eso es verdad. Mira, yo una vine para acá, si tuviera un apuntico de meterme presa. Porque aquí viene una doñita que es más amargada que patodona, pues. ¡Hello! ¡Ey! ¡Ey! Mira, hasta el coche, escucha. ¡Ey! ¿Viste? Nada, bro, de nada. Esto está más pelado que mis bolsillos. Sí. Ah, pana, nos gustaban aquí arriba los cuartos. Los pana, Saratacoquitos, los muertos. ¡Dulce! ¡Dulce María! Mira, gorda, mira. Mira, mira, gordita, yo sé que tú no me quieres ver, Chama, y todo lo que tú quieres y que no quieres tener nada conmigo, pana, pero yo necesito que tú bajes, gorda, porque yo necesito... ¡Joder, joven! No grites más. Dulce María se fue para no volver. Mire, doña Amargura, mira. Esta es una cuestión que usted ni siquiera en sueños se lo puede imaginar, pues. Lo que le pasó al ex millonario aquí presente, usted solamente lo puede ver por televisión. Mire, si nosotros se lo contamos, usted no vaya más mentiroso. Mira, Alcía, cuéntaselo ahí o se lo cuento yo. No, es que no hay tiempo, pana. No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que ya Divina me contó todo. Ya me dijo que resultaste ser su hijo y que Rubén, mi ahijado, es hijo de Urquiada. Ya lo sé todo. Ah, entonces usted pasó a ser mi madrina. Ah, entonces Sion, madrina Sion. Yo necesito que me diga cuál es la dirección del pueblito para donde se fue mi gordita. Pero, ¿cuál pueblito, mi amor? Ella no se fue para ningún pueblo. No, madre, ni está bella, vale. No juegue con mis sentimientos ahorita que se me volteó la vida hasta para arriba, vale. Yo necesito que usted me dé la dirección de mi gordita, por favor. Pero sí, yo te la daría, mi amor, con todo cariño. Pero yo no sé para dónde se fue ella. Pero sí te puedo decir una cosa. Ella se llevó toda mi alegría. Y usted tenía alegría, doña Tristeza. Mira, yo me llamo Leticia. Leticia, ¿oíste? Falta de respeto. Dulce se llevó a todas las personas que vivían en el potencial. No quedó nadie. Ah, o sea que Dulce María, pana, que falta de seriedad. Se llevó a todo el mundo en cambote. Y Anabelita también se fue en esa jugada.